Buenas gente, nuevo video de Royal Company, este video es lo que os voy a hacer, dato interés o curioso, voy a hacer un video de cuáles son las mejores armas para hacer headshot, vale, pues si sois jugadores que os gusta matar más rápidamente o sois de lo que os gusta hacer headshot, vale, pues voy a hacer un video de las armas perfectas para este tipo de casos. Voy a dejar claro que ni las escopetas ni los snipers las voy a nombrar en este video, vale, porque sabemos que las escopetas son buenas para los headshot y los snipers sobre todo, vale, pero está claramente que son perfectas, vale, pero no las voy a nombrar ninguna en este video. Y otra cosa, esto es bajo mi punto de vista, vale, si creéis que hay un arma que también es buena para hacer headshot o si hay un arma que se me ha olvidado, pues déjamelo por los comentarios, vale, y a darle caña. Bueno, antes de empezar voy a decir que, porque me habéis preguntado ya que si voy a seguir haciendo directo por las noches de otros juegos, vale, tengo pensado que si voy a hacer más juegos, más directos con otros juegos, pero tengo pensado en hacerlo en Twitch, vale, voy a continuar con mi canal de Twitch y si queréis pues tengo debajo la descripción, vale, pues si no me seguís puedo seguirme y seguramente si empezaré con otros juegos, vale. Bueno, vamos a empezar pues con la pistola, vale, esta pistola me parece perfecta demasiado para hacer headshot, vale, de la más potente en el juego, buena posición, buen alcance y lo bueno que tiene esta madre es que si la mejoramos desde el nivel 1 aumenta más el daño por cabeza y al nivel 2 pues es la puta ósea, vale, o sea... Vale, es que se me mueve el mando, pero es la ósea, vale, tiene un buen alcance, tiene poca retroceso, precisión que te cagas, o sea, esta es la madre de la pistola, esta es sin duda de la mejor arma para hacer headshot, yo me acuerdo un tiempo que hay jugadores que se le acaban en jugar solamente con esta arma y la verdad que os puede dar buenos resultados por este tipo, vale. Vamos con la fusil de asalto, de hecho la MAC 4 para mi es una de las mejores armas para hacer headshot, vale, su estado base es bastante buena, vale, perdonad que se me mueve esto, pero esta arma lo buena que tiene es que creo que a nivel 2, vale, mejora bastante el proceso y ya a nivel 3 aumenta más el alcance, vale, pero con que la mejora en nivel 2 es una arma totalmente linda. Limpia, vamos, retroceso totalmente cero, es perfecto para hacer headshot, vale, es muy perfecto. Por otro lado está la HGM, es un punto malo, no es malo, vale, es perfecta, pero que pasa, el resultado base, pues la verdad que esta arma tiene un poquito de retroceso, vale, pero mejorándolo al nivel 3, que le quita el retroceso, esta arma ya va perfectamente limpia. O sea, es otra arma perfectamente para los gestos, vale, para mi gusto se controla mucho mejor, se controla mucho mejor la MAC 4 que esta, vale, pero por aquí tengo, se me mueve el muñeco y no me deja ni apuntar bien, vale, pero... Este arma es también, es otra de las, para mi punto de vista, perfecta para estos tipos, vale, de eso. Ah, lo bueno que tiene va que hay personajes que también tienen estas ventajas, vale, ya no lo tienen unos cuantos, algunos mejor que otros, pero si son de las que decís que son más estos, pues... Vale, esto aumenta más el daño por cabeza, es brutal, vale, brutal. Vamos con otro tipo de arma. Vale. De las metralletas, para mi la perfecta es la LMPX, vale. Es un arma que, desde su resultado base, está bastante buena, vale, tiene apenas retroceso. Pero esta arma, si la mejoramos, veo que a nivel 3, sí, vale, a nivel 3 el retroceso se quita bastante y es una arma perfecta para los gestos, vale. De hecho, me parece incluso la mejor de su que hace, buen alcance, tiene apenas retroceso, el retroceso se puede, esto, una mejora que reduce el retroceso, fácil de controlar, tiene buena cadencia y buena posición. Esta otra arma, para mi punto de vista, es mejor para este tipo de casos, de los gestos, vale. Los fusiles de precisión. Aquí hay unos cuantos, la verdad, que por ejemplo, el Aren L2, me parece una arma perfecta para los gestos, incluso de su estado base. Es un arma que tiene poco retroceso, tiene una buena precisión con el punto de mira, perfecto, tío. Perfecto, vale, incluso a nivel 2, me he dado cuenta ahora, vale, que tiene, reduce retroceso. O sea, totalmente, joder, se me mueve el muñeco, tío. O sea, no tiene la pena que toce, pero, tío, con la mejora del nivel 2. Esta, sin duda, también es una de las mejores del juego para los gestos, tío. Sin duda. Bueno. Por todas, está también la Devotion, vale, como sabemos, es un arma bastante buena. Lo malo de esta arma es que requiere bastante precisión. Es un arma que, comparado con otra, incluso con la de su misma que hace, vale, es que, joder, se me mueve el muñeco y no me deja, pero, esta es bastante buena para los gestos. Bastante buena, si la mejoramos a nivel 3, vale, a nivel 2, bueno, el nivel 2 yo creo que es incluso importante por tema de Ricardo, vale. Pero, a nivel 3, que aumenta la cadencia de disparos, esta arma es brutal, tío. Lo malo, que esta arma sí requiere mucha puntería, vale. Es que, eh, no sé qué tiene, vale, que aunque tenga en el punto de mirar, tiene que tener justo, justo lo que eres el... En el centro, tío, vale. Hay otra arma que, yo que sé, la línea, pues ya le puede dar, pero es que esta arma, desde mi punto de vista, creo que siempre le tiene que dar justo en el medio, tío. Pero perfecto, vale. Por otro lado está la Mamba. La Mamba es también un arma que, también, para mi punto de vista, es... Perfecta, vale. Es desde un arma que, por mucho que disparéis, siempre vuelve a su forma inicial, vale. Desde su estado base, pues... Pues va. Tiene poquísimo retroceso. Y luego, como digo, es un arma que, por mucho que dispare, siempre, aunque dispare muy continuamente, siempre vuelve a su forma inicial de cuando apuntamos. Eh, yo que también, eh, sí, el Iberdo también mejora bastante el retroceso, vale. Tiene, le quita retroceso, como veis, eh... Esto, vamos, no se levanta la pena. Joder, que se me mueve mucho, vale. Pero, perfecto. Es otra de las mejores armas para hacer Headshot. La Mamba, yo creo que es otra alma, pero... Esto es lo que tiene que... Este alma también necesite. Porque esta sí tiene bastante más retroceso que la anterior nombrada. Pero, joder. Tiene una buena cadencia de disparos. Bastante buena. O sea, esta también perfecta para los Headshot, vale. Uy, pa. Ahí se me ha ido. Pero, perfecta. Aquí, por ejemplo, esta alma, sí, también puede ser Headshot, pero... Estas, no sé, tienen menos cadencia y esta es algo que no me gusta, vale. Entonces, pues a mí, estas son las armas perfectas para los Headshot. Lo he dicho, no nos lo envían ninguna escopeta, ningún fusil de precisión, o sea, ningún sniper, porque sabemos que eso es un buen pase Headshot. De uno no lo cargamos, vale. Pero, para mí, punto de vista, estas son almas para hacer Headshot. Son, para mi punto de vista, las mejores. Vale. No sé si me he dejado alguna para que sea perfecta o no. Vale. Dejadme por comentarios y dejadme por vuestra opinión. ¿Qué opináis, vale? Y lo he dicho, voy a empezar a tomar otra vez mi canal de Twitch para hacer otros directos de otros juegos. Vale. A lo mejor... O empiezo con el Marvel Spiderman, vale. Que lo tengo de hace años por mis hermanos pequeños, pero no lo he jugado aún. A lo mejor me pasaré el Spiderman Marvel. O el Cap Bandicoot o el Boatime o algo así, vale. El último, un nombre a Boatime o algo así. No sé muy bien. Lo malo, tío. Se me mueven muñecos. Así tengo muchas veces la partida, tío. Que no me he dejado ni apuntar bien ni nada. Pues bueno, chavales. Este es mi vídeo de mi opinión de las mejores almas desde mi punto de vista de los mejores almas de Headshot, ¿vale? Lo dicho. Con personajes que tienen a estar disparado también mejora bastante el daño, ¿vale? Desgraciadamente, Dalia, por ejemplo, un 5%, ¿vale? Que esto es una porquería. Para mí, esto es Dalia. Ya que estoy, pues... Lo invitaría, ¿vale? O sea, de 42... Dos puntos solo. O sea, para mí se la quita la batalla. Pues bueno, nos vemos. Muchas gracias. Dejad un buen like. Si sois nuevos, suscribiros, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.